Manuel Lañón, conocedor de esta unidad educativa 5 de agosto, laboró por muchos años, aquí se jubiló. ¿La opinión que tiene en torno a estos trabajos que se hacen aquí en la parte de afuera? Mira, como decía en antes, pues como es una sorpresa llegar acá en cuestión de visitas y ver una cosa de estas, lo llena de emoción a uno. Porque tiempo que no se lo veía el colegio con esta cara y como dijo Cristian, su color es auténtico. Lo que se está haciendo me parece maravilloso. Es un colegio insigne de la ciudad de Esmeralda y se merece esto. Se merece esto y yo lo veo muy bien lo que se está haciendo hoy. ¿Vienen los recuerdos de la juventud que la dejó aquí prácticamente en este establecimiento educativo? Sí, claro. Es que no es poquito haber laborado durante 40 años en esta institución que la llevo en el corazón. Siempre será para mí el templo sacro del bien y del saber. Y de muchos recuerdos, y de muchísimos recuerdos. Y me alegra mucho que el colegio, sobre todo, se le está dando una buena imagen al exterior de lo que es el plantel. Me alegra muchísimo ver que esto se está haciendo y menos si lo está haciendo un ex estudiante de aquí, como es Cristian Prado. Con Cristian Prado, ex 5 Agostino, también funcionario del municipio de Esmeraldas, se está haciendo un trabajo de adesentamiento de la pared de esta unidad educativa. Muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo a todos los esmeraldeños, especialmente a todos esos 5 Agostinos de corazón, así como lo es este servidor. Como es de conocimiento, pues nosotros, dentro de la alcaldía, liderada por la compañera Lucía Sosa, y también quienes conformamos el Departamento de Desarrollo Comunitario, hemos venido ya trabajando, haciendo algunos murales en la ciudad, y pues los mismos que han tenido una aceptación positiva. Y también, más que nada, esa colaboración que hemos hecho con algunas instituciones educativas. Por ejemplo, lo que hicimos en el Colegio Margarita Cortés, con el homenaje a los héroes de la pandemia, el 100% esmeraldeño. Y referencia a eso, y por la coyuntura que logramos conseguir, pues hablamos con las autoridades del plantel 5 de Agosto, donde ellos nos solicitaron, pues que si podíamos, como alcaldía, hacerle el trabajo del cambio de la fachada de la institución. Y por ello, nosotros, obviamente, como 5 Agostinos, le dijimos que por supuesto que sí. Nos encontramos con una pared recontra, que deteriorada el tiempo, había hecho ya su trabajo, lo que es el agua, o sea, la lluvia, el sol. Entonces, se nos tomó un poquito de tiempo en recuperarla, luego ya afondíamos, ya le pusimos las letras, le hemos dado ese color que siempre ha sido muy identificativo con el 5 de Agosto, que es la blanco y verde, también en homenaje a nuestra bandera de la provincia. Y también hemos recuperado esos asientos de cemento que estaban llenos de moho, estaban sucios, y por la creatividad de algunos compañeros, pues le hemos dado este diseño, esta forma muy simpática, donde las cuales mucha gente pasa por aquí, piensa que son muebles reales, porque si pasas por el frente y miras, dirán, ve, y esos locos que han hecho ahí. Pero no, no son muebles reales, son muebles pintados, con un diseño como que fuera real, y pues el artista, nuestro compañero Adrián Andasturi, le ha dado ese toque especial, ¿cierto? Con el equipo de murales como es Javier y como es Fabián y nuestro compañero Johan. ¿Cuándo estaría concluido esto ya? Nosotros esperamos terminar esta semana. En este momento estamos terminando los dos escudos, tanto el escudo del 5 de Agosto, como obviamente el escudo de la Alcaldía de Esmeraldas, y pues tenemos la intención de querer terminar en esta misma semana. Luego de acá nos vamos a trasladar a unos barrios que nos están solicitando que por favor le hagamos rayuelas para recuperar esos juegos tradicionales. Nosotros los vamos a hacer, vamos a estar en Santa Marta 1, vamos a estar en el Palmar 1, vamos a estar en la Cucha, también aprovechando que justamente como se vienen las fiestas 5 Agostinas, entonces vamos a intervenir en estos barrios para hacer la rayuela y también tenemos la intención, junto obviamente con el Departamento y la Alcaldía, Departamento de Desarrollo Comunitario y la Alcaldía, en hacer un concurso de juegos tradicionales. Entonces esa propuesta está saliendo de nuestro lado en conjunto con el compañero de Cultura también. Entonces vamos a ver cómo nos resulta. Recordemos que el que no se atreve no lo logra, entonces queremos nosotros obviamente movilizar a la niñez y más que nada en que se olviden un poco del teléfono, sino que también recuerden en nuestros tiempos cómo jugábamos. La rayuela, la estrella, la escondida, el chango, un sinnúmero de juegos tradicionales. Entonces eso queremos hacerlo en el transcurso de las dos semanas que hacen falta antes llegar a las fiestas el 5 de Agosto para obviamente así coordinar con los presidentes de los barrios y poder hacer esta actividad tan bonita. Gracias. 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 Gracias.